Bueno, muy, muy, muy buenas noches para todas las personas que se conectan en este momento desde las diferentes ciudades de Colombia, de Puerto Rico, de México, de Perú, de toda Latinoamérica. Me gustaría, por favor, que me confirmen si está bien la imagen y el mercado. Excelente, Ricardo, John, perfecto, Juan, listo. Excelente, bueno, muy buenas noches para todos. Para mí es un tremendo gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de formación, este espacio de crecimiento dentro de nuestro negocio. Mi nombre es Juan Felipe Mejía, soy director internacional de mercado de la compañía y hoy soy encargado de ser el host de esta conferencia donde realmente pues vamos a tener un invitado de lujo, una persona que creo que es conocido por todos nosotros acá. De hecho, hace poco me di cuenta de un dato que no conocía. Históricamente, dentro de lo que es la industria de las redes de mercado, es una de las personas que más dinero ha ganado. Está entre las primeras 100 personas que más dinero ha ganado en toda la historia de las redes de mercadeo y nosotros tenemos la fortuna de tenerlo como mentor. Es además el número uno de ingresos de nuestra compañía. Tres veces International Marketing Director, que es el rango más alto que tenemos nosotros acá y muy probablemente dentro de poco va a ser cuatro veces International Marketing Director. Y hoy está aquí con una información muy importante para todos nosotros, para el desarrollo de nuestros negocios. Y bueno, quiero preguntar, Matt, bro, are you here? All right, can you hear me? Hello, hello. Hey, what's up, my brother? Hey, man, technical difficulties. I appreciate you having me on. I can hear you. Give me a second, please. Okay. Give me just a second. I don't know what's happening with my audio. It should be working here, but it's not. I don't know. I can see me behind you, though. Hello. Hello. Hey, man. Hey, now it's working. You can hear me. Yes, I can hear you, my brother. It's going to be special tonight because all the ranks of the team here in Colombia are coming to to the mentoring. Now it's going to be live. So, thank you. Thank you. Thank youыч 탄 forth for your channel. Thank you. Thank you, everybody. "; Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you very much for this opportunity. Thank you both, there's a beautiful touchw acesso. Thank you very much. My address. Thank you very much. más importantes y más influyentes dentro de toda la industria de las redes de mercadero. Mr. Matt Morris, vamos a darle un aplauso virtual. Brother, welcome to Dementor and thanks for being here with us. Awesome, brother. My pleasure, excited to be here and always, anytime I get an opportunity to train with you, I'm always excited because I admire you so much and I look up to you, I see what you've done and the way that you lead and my friend, you are the best of the best. Well, he says Matt that he's very pleased to be here with us and that he really saw that we're doing great things, that it's an honor to share with us this space. So tonight, what I wanted to talk about, since this is a group of leaders, what I want to go through tonight is giving you something that is not at all a more, better, different strategy. So when I say more, better, different, what I mean by that is giving you a tactic, giving you a strategy, giving you an invitation script that you can go out and you can use that to have a little bit more success than you're having now. Y dice que ir un poco más allá, que darnos un poco más de, es lo que es simplemente como una estrategia que podemos salir a utilizar para que nos vaya mejor en el negocio. Ok, so we often read books, I'm always reading, right? Always getting better and that's called personal development and we should always be on a path to personal development. Y nosotros siempre estamos creciendo, yo siempre estoy leyendo libros, por acá también, de hecho hoy la mentoría se va a tratar sobre un libro y que esto es un negocio de crecimiento personal que siempre estamos creciendo. Pero la transformación no sucede únicamente del crecimiento personal por sí solo. Así que la transformación solamente puede suceder cuando hay una decisión que viene desde adentro. And a lot of people know my story, they know I struggled for five years, never could get the business rolling, I always spent more money than I made, so five long years of struggle. Dice, yo personalmente tuve cinco años donde tuve muchos problemas, en esos cinco años no gané dinero, de hecho gastaba más dinero del que recibí, fueron cinco años enfrentando problemas. And I had a transformation happen and 90 days later I was earning $2,000 a week. Y cuando sucedió esa transformación en ese punto, seis semanas después yo estaba ganando $2,000 a la semana. 90 days after that I was earning $10,000 a week. 90 días después estaba ganándome $10,000 a la semana. Así que la gran pregunta es, ¿qué cuesta esa transformación? And what caused the transformation was not a recruiting script, it was not a tactic, it was not something that I learned out of the book. Y eso no fue simplemente como un script, como un diálogo, como una táctica que yo hubiera podido entender o aprender en un libro. What caused the transformation was really a distinction on life. Lo que de verdad cuesta la transformación es como una distinción en la vida. Y una distinción en la vida tiene todo que ver con el liderazgo. So for five years, the reason why I struggled with this is because I believe was that I can do the things so that I can have results so that I can become a leader. Y la razón por la cual eso no sucedía es porque yo estaba esperando a tener los resultados para empezar a convertirme en un líder. And what I realized is I had it backwards. As long as your mindset is that you have to do the work so you can have the results so that you can be a leader, it's a very long and difficult process to become a leader. Y cuando yo entendí que no era simplemente como hacer un trabajo para tener un resultado y actuar como líder, eso entendí que iba a ser un camino muy largo y muy tortuoso para llegar realmente a convertirme en líder. Y lo que yo hice fue simplemente hacer algo que entendí de Wayne Nugent, es una persona a la cual yo admiro y pues yo lo estaba edificando, estaba hablando con él y él me dijo, tú simple y sencillamente te conviertes en un líder cuando decides convertirte en ese líder. Y dice, tú eres la persona que dices que eres a menos de que se demuestre lo contrario. And so I decided to switch my philosophy instead of having the mindset that it was do the things, have the results and be the leader, I decided to put being the leader first. So I decided to literally just step into the leadership role now before I had done the things and before I had the results. Y yo simple y sencillamente decidí en ese momento que no iba a hacer las cosas para tener un resultado para convertirme en líder, sino que simple y sencillamente iba a decidir ser un líder primero y luego hacer que las cosas pasaran para luego tener el resultado. Y eso lo dice como cualquiera de las personas que me están viendo hoy acá, todos ustedes tienen un líder adentro de ustedes que simple y sencillamente está esperando que ustedes reclamen que salgan y empiecen a liderar. And see, what happens is if you're trying to go out and do the things so that you can become a leader, you're not coming from the right place energetically. You're not showing up. Other people aren't seeing you as a leader because you're not becoming one. So you can do the things all day long, but you're not showing up as a leader. And so you don't have the results that the leader has. Y si ustedes no están sacando ese líder desde antes de hacer las cosas, ustedes no están energéticamente en la posición adecuada porque las personas ustedes pueden hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, pero como las personas no están viendo ese líder en todo lo que ustedes hacen, simple y sencillamente aunque ustedes hagan mucho, la gente no va a ver ese líder en ustedes y como no ven ese líder, ustedes no van a tener los resultados que los líderes tenemos. Y como sucede esto de la transformación es que nosotros simple y sencillamente decidimos ser ese líder, salimos y hacemos las cosas como líderes y vamos a tener resultados que los líderes tienen. So the question is, how then do I become the leader now? How do I become that leader now? Así que la pregunta es, ¿cómo me vuelvo ese líder ya? O sea, ¿cómo me convierto en líder desde ahora? Y la forma de hacerlo pues es realmente sencilla, es simplemente haciendo una declaración, ¿sí? Es declarándolo, es afirmándolo, diciendo, yo desde este momento soy ese líder. Y si, cuando yo hice esa declaración, aunque no tenía ningún problema en marketing, yo decía, ¿sí, lo que? Yo soy el líder que cada otro líder está buscando, y cuando yo hice esa declaración y se sentía en frente a la gente, se sentía en frente a la gente, se sentía las cosas, haciendo las cosas que la líderes hicieron, comenzando desde el lugar de un líder, no comenzando desde el lugar de un líder, no, comenzando desde el lugar de un líder, y yo simple y sencillamente declaré que yo iba a ser ese líder, y empecé a actuar como un líder, y cada vez que yo me reunía con la gente, decía las cosas que dicen los líderes, hacía las cosas que hacen los líderes, pero no desde la posición de una persona que dice, yo quiero ser un líder, sino desde la posición de una persona que dice, yo soy un líder desde ahora. Y uno de los ejemplos que yo les puedo entregar a ustedes de esto es justamente la historia norteamericana, yo sé que ustedes no son norteamericanos, pero pues les quiero contar porque la razón por la cual Norteamérica hoy en día es una nación independiente, una nación soberana, es porque 56 personas se sentaron y firmaron una declaración que decía que a partir de ese momento iban a convertirse en una nación independiente. Estados Unidos estaba bajo la legislación, bajo el control de Gran Bretaña, y todo se regía de acuerdo a las leyes de Gran Bretaña, pero en ese momento, los 56 personas que se reunieron dijeron, nosotros no vamos a depender más de Gran Bretaña, vamos a ser independientes desde ahora, y firmaron esa declaración, y desde ese momento fueron independientes. Y esas personas sabían que básicamente ellos estaban cometiendo traición, pero aunque también sabían que Gran Bretaña tenía el ejército más poderoso del mundo en ese momento, ellos ya habían declarado que eran independientes, y en ese momento ya no dependían de Gran Bretaña, y por eso empezaron a actuar como independientes desde ese momento, y no esperaron más. So they were not, they didn't go ask permission, they didn't go try and get approval from other nations, had they gone and said, hey, we really want to be independent, would you let us? Great Britain never would have allowed it, and we wouldn't be an independent nation today. Y ellos, simple y sencillamente lo decidieron y lo hicieron sin pedirle permiso a nadie, ellos no consultaron, no le dijeron a Gran Bretaña, hey, podemos ser independientes, porque si eso hubiera sucedido, Gran Bretaña jamás les hubiera permitido ser independientes, y Estados Unidos no sería lo que es Estados Unidos hoy, si eso no hubiera pasado en ese momento, si ellos hubieran pedido permiso a alguien más para tener su independencia. Y esa es una de las razones por las cuales muchas personas no se convierten en líderes poderosos, porque están buscando la aprobación, están buscando el permiso de otras personas, y como no empiezan a actuar como líderes desde ahora, ese permiso pues no llega y nunca llegan a convertirse en esos líderes poderosos. Y la razón por la cual también algunas personas no llegan a IMD es porque pues no lo declaran desde el principio, están esperando a ser IMD, pero si ustedes quieren ser IMD, tienen que decir, yo soy IMD desde ya. Y cuando ustedes comienzan a decir y a declarar que ustedes son IMD desde ahora, ustedes lo que están haciendo es empezar a recolectar evidencia y información para poder tener el anillo. La razón por la cual David Peach se volvió IMD en solamente 10 meses cuando ingresó a la compañía fue porque él era IMD desde el día uno. Desde que él llegó, dijo yo voy a hacer IMD y voy a hacer el número uno en ingreso y voy a salir a crear un imperio con esto. Y en el momento, solamente en el momento en el que ustedes hacen la declaración y salen y hacen lo que tienen que hacer, es cuando realmente ustedes van a tener el resultado. Realize that transformation is not a process. Transformation is not a journey. Transformation is a decision. Y entiendan que la transformación no es un proceso. La transformación no es un camino. La transformación es una decisión. So when I joined WorldVentures, even though I wasn't an IMD, as far as the rank, I didn't have the ring of an IMD, but internally I was a powerful leader, a powerful IMD. So when I sat down with people, I would say, listen, if you want to lock arms with me, we'll go build a team of 10,000 people in the next year. Are you ready to go? Y la razón por la cual yo llegué a IMD, tengo el rango, es porque antes de hacerlo, pues yo ya había hecho la declaración y lo que yo le decía a la gente es, bueno, vamos a salir a construir un equipo de 10,000 personas en los próximos años. ¿Estás conmigo o no? Y la razón por la cual yo empecé a tener resultados hace 18 años fue porque yo empecé a tomé esa decisión, hice la declaración y cuando me sentaba con la gente, les hablaba de esa posición de liderazgo, de confianza, de seguridad, de que yo realmente era ese líder, que los otros líderes estaban buscando seguir. There was no hopefully, there was no maybe, there was no try, it was 100% total certainty. If you lock arms with me, I will not let you fail and we will go crush this together. Are you ready to get started? Y en esa declaración no había duda, no había un quizás, no había un de pronto, un tal vez, era 100% certeza, brother. Si te juntas conmigo, vamos a empezar a trabajar con la mano, de la mano no te voy a dejar fallar y vamos a salir a romperla. Y lo importante de hacer esta declaración es que ustedes tienen que hacerlo y salir a trabajar lo más fuerte que ustedes puedan para empezar a recoger esa evidencia. Y cuando hablamos de qué tan duro tienes que trabajar, estamos hablando de trabajar realmente duro. Si realmente estás comprometido con ser IMD, tienes que salir a hacer como mínimo tres presentaciones todos los días si es que realmente quieres llegar al rango. Tienes que tener la ética de trabajo de un IMD. Tienes que tener la ética de trabajo de un IMD. Tienes que caminar como un IMD. Eso significa que caminar con confianza, que caminar con certeza, que no pueda haber duda dentro de ti. Y luego tienes que hablar como un IMD. Así que tienes que decir a la gente, listen, you lock arms with me and I will not let you fail. We'll go crush this together. Are you ready to get started? Y tienes que actuar como un IMD. Tienes que decirle a la gente, brother, si vamos a hacer esto, yo te prometo que te voy a ayudar. Vamos a trabajar de la mano y la vamos a salir a reventar. ¿Estás listo para comenzar? Y here's what I believe. I believe there is no better time than right now to go crush it in our company because we just rolled out the Dream Giver program and literally in 24 years, I've never had anything anywhere close to as good as what we have right now. Y créanme que si hay un momento para salir a meterle con toda a esto, es ahora porque les quiero decir, en mis 24 años de carrera, ahora que World Venture lanzó el programa de Dream Giver, yo no había visto nada que ni siquiera estuviera medianamente cerca a hacer lo que es Dream Giver. And I wish more than anything, I could have you in the meetings at the corporate office that I'm able to sit in and have you sit with our CTO, sit with Josh Payne, sit with Wayne Nugent. I wish I could have you understand the vision of where we're headed as a company because it is the biggest thing I believe there is in network marketing. Y a mí me encantaría poder, pues que ustedes entendieran lo que es estar sentado con Josh Payne, con nuestro CTO, con Wayne Nugent en una mesa, para que ustedes entendieran lo que es el tamaño de la visión de lo que realmente están haciendo estas personas porque no he visto nada más grande en toda la industria de redes de mercadeo. Y es importante que ustedes entiendan, por ejemplo, si ustedes salen y miran lo que Expedia está haciendo, Expedia es el proveedor de turismo más grande del mundo. Y nosotros hoy, literalmente, podemos hacer todo lo que está haciendo Expedia, pero Expedia no puede hacer todo lo que hacemos nosotros. See, Expedia doesn't have several hundred thousand sales representatives to go out and bring this to market. Brother, I didn't understand. Can you repeat, please? Expedia does not have several hundred thousand sales reps to go out and bring this to market. Okay, y Expedia no tiene cientos de miles de representantes de ventas para salir a hacer esto en el mercado. And the DreamGiver card, being able to hand out a $100 card, earn $50 when it gets redeemed, and help a child in need is just version one of the DreamGiver program. We haven't integrated DreamTrips, we haven't integrated AnytimeEscapes, the DreamBreaks. We haven't integrated hardly any of our product offering into the DreamGiver program yet. So what you're seeing is version 1.0. So we've already seen a huge increase in sales with version 1.0. What happens when version 2.0, 3.0, and beyond? I mean, we're moving, the company's moving very quickly on the next aspects, tying the DreamGiver program into our app. So it's good now, but right now, it's the worst it will ever be. Y con lo que ha pasado con DreamGiver hasta ahora, 1.0, pues ya hemos tenido un incremento de ventas muy grande y sigue creciendo. Pero cuando llegue 2.0, 3.0, cuando ya sea una aplicación donde ya podamos tener todo lo que la compañía está planeando, realmente va a ser algo increíble nunca antes visto. Now, what you have to realize is that the vision of WorldVentures is not only to do 6,000 DreamTrips a year, it's to actually own our own resorts, own our own condos, own our own cruise lines, so that we're filling our own properties every single week with the properties with our existing sales team. Y ustedes tienen que entender que la visión que tiene WorldVentures no es solamente vender 6,000 DreamTrips al año, ¿sí? Lo que WorldVentures quiere hacer es tener sus propios hoteles, tener sus propias líneas de crucero, es poder tener sus propias cadenas de resorts y llenar sus propias propiedades con miembros del club para podernos dar más servicios, mejores precios y mejores experiencias. And the vision and the reality of us owning resorts and owning condos and owning cruise lines, it's not that WorldVentures owns all that itself, it's that WorldVentures owns that with the IMDs in our company. So if you want opportunity to actually own cruise lines and own condos, own resorts all over the world, my recommendation for you is make a declaration to be an IMD now, collect the evidence so that... Y la visión de WorldVentures no es solamente salir a tener sus propias líneas de crucero, sus propias cadenas de hotel, sus propias cadenas de resorts, ellos solos. La visión de WorldVentures es poder salir a tener todas esas cadenas de resort, de hoteles, de cruceros, con los IMDs, o sea que ustedes con esto lo que tienen es realmente la posibilidad de ser propietarios, de ser accionistas de cadenas de resort, de cruceros y de hoteles por todo el mundo. Así que más vale que si ustedes quieren aprovechar esto, salgan desde este momento, hacer lo que tienen que hacer para que sean IMDs y puedan de aquí a cuando esa visión se cristalice, ser parte de todo esto. So it's, I'll leave you with this. It's a real simple concept. If you want to be a million dollar earner, if you want to be an IMD, if you want to be the greatest leader that you know of, all you have to do is act like the million dollar earner, act like the IMD, act like the greatest leader that you know, act that way now, be that leader now and you'll have the results, my friends. Y yo me despido con esto, los dejo con esto. Si ustedes quieren ser el ganador del millón de dólares, si ustedes quieren ser IMD, si ustedes quieren ser ese líder poderoso, ustedes simple y sencillamente comiencen a actuar como ese líder poderoso desde ya para que puedan tener el resultado, mis amigos. Venga, thank you. You guys have an awesome rest of the event. Love you. And we'll see you at the next event. Bro, sorry. Sorry. We had a problem here with the internet. What you said? The Wi-Fi. I was just saying, I appreciate it. Thanks for having me on. Love you guys. I will see you all at Momentum in Arizona. Ah, entonces que lo que les digo es que pues gracias por haberme tenido acá con ustedes. Los aprecio un montón. Y nos vemos en el próximo gran evento en Arizona. Let me show you my brother, all the leaders here. We are in my apartment here in Cali. But we are with all the senior reps and above here. Can you see it? Let's see it. Awesome. Love you guys. Have an awesome night. Love you. Love you. Love you. Take care guys. Good night. Wish I was there. Thank you, my brother. Thank you for being the best mentor we could ever have. We're so fortunate to have you leading the team, bro. Martin glad to have you here again. And well, everybody want to thank you. In the name of all the Latin American team, brother, once again, thank you, thank you, thank you. Okay. Muchachos, ¿quién está conectado al Wi-Fi de acá? All right, good night. Goodbye, my bro. ¿Qué conexión sin internet? Okay. ¿Qué conexión sin internet? Bueno, excelente la información de nuestro Upline. Realmente, una vez más, pues, lo que le decía yo más ahora en inglés, que me siento muy feliz, de verdad, de poder contar con un mentor como él en el equipo, porque, pues, no solamente tiene la experiencia y los resultados, sino que, adicional a esto, pues, tiene toda la disposición de estar acá. Le pedimos, pues, en esta oportunidad que nos diera un entrenamiento especial para líderes y la información que recibimos hoy, pues, a mí me encantó. Muchos temas de los que habló, no los había escuchado antes, muchos otros temas, son temas que ya hemos venido compartiendo y duplicando. Y, pues, pues, me encanta saber y reafirmar de que la información que nosotros estamos entregándole a la gente a través de estos espacios, pues, es la misma información que las personas que tienen los mejores resultados también tienen, ¿sí? Y hoy vamos a cerrar esta segunda parte de la mentoría con un tema bien interesante y que, adicional a esto, pues, está relacionado justamente con lo que Matt decía al principio, porque Matt, cuando empezó, hablaba de que había un tema de crecimiento personal que es muy importante dentro de nuestro negocio, ¿sí? Y, incluso nos mostró un libro. Y yo siempre he estado muy alineado con eso, creo que lo repito casi en todos los espacios de entrenamiento, todas las mentorías, que una de las razones por las cuales yo considero que he tenido muy buenos resultados es porque he estado siempre comprometido con la educación. Desde el principio entendí que las personas que tenían mejores resultados en esta industria y en la vida eran las personas que tenían la mejor educación y por eso empecé, me volví como obsesivo con este tema. Y yo siempre he considerado que para tener éxito en este negocio hay que fundamentar justamente, pues, lo que nosotros hacemos en tres pilares, ¿sí? Que son, lo que tiene que ver con la visión de empresario realmente, visión de negocio, emprendimiento, lo que tiene que ver con el liderazgo y la visión en el largo plazo. Y yo quiero cerrar este espacio hoy justamente con algo que me llamó poderosamente la atención y les quiero pedir el favor de que las personas que están aquí conectadas, si les digo que me llamó poderosamente la atención es poderosamente la atención porque estaba leyéndome un libro donde justamente recopila estos tres pilares y cómo las redes de mercadeo realmente son uno de los vehículos más poderosos que nosotros podemos encontrar en el modelo económico actual, ¿sí? Y por qué yo les digo que hay que tener esto claro, porque yo puedo decirle a la gente y cualquiera de ustedes puede decirle a sus equipos, puede decirle lo que hay que hacer es invitar, presentar, cerrar, ayudarle a los nuevos, promover eventos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si las personas no tenemos claro la razón por la cual nosotros tenemos que hacer esto, es muy probable que las personas simple y sencillamente no lo vayan a hacer. Esto es algo, es un tema que nosotros ya vimos en algún espacio de mentoría anterior, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación. El resultado que las personas tenemos se debe a nuestras acciones, ¿sí? Las acciones se deben a nuestras emociones, las emociones se deben a nuestras creencias y la creencia se debe a nuestra programación. Si nosotros simple y sencillamente nos enfocamos en las acciones y decimos a la gente, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, pues muy probablemente lo van a hacer, pero como no van a tener un fundamento sólido que venga de más adentro, que sea más profundo, es muy probable que las personas no vayan a hacerlo o por lo menos no con la determinación y la convicción que lo tienen que hacer, ¿sí? Esto es bien interesante, realmente esto es una de las razones por la cual las personas que tienen los mejores resultados, pues tienen esos resultados porque justamente trabajan aquí antes de salir a hacer todo lo que tienen que hacer. Y Matt, me encanta esto porque Matt, ahorita lo decía, usted puede simple y sencillamente salir y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, pero si usted no trabaja desde el liderazgo y asume, se programa usted mismo para actuar como un líder, pues muy probablemente usted va a tener un resultado, pero no va a tener el resultado que los líderes tenemos, ¿sí? Y eso es justamente de lo que tiene que ver con la programación, y yo este fin de semana, este, este, esta semana, pues me leí un libro que me llamó la atención, nuevamente se lo digo, poderosamente, porque tiene que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo acá. Ese libro se llama Retírate joven y rico, es de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki tiene una empresa que se llama Padre Rico, para los que no conocen, él es el autor de un bestseller a nivel internacional, un libro que ha sido traducido en muchos idiomas, se llama Padre Rico, Padre Pobre, donde básicamente él cuenta la historia, pues de su padre rico, que fue una persona que sin educación logró tener muchísimo, 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 muchísimo dinero, y su padre pobre, que era una persona que tenía todos los títulos del mundo, era una persona que toda la vida trabajó muy duro, una persona que tenía un puesto muy importante, una casa bonita, pero murió pobre, ¿sí? Y eso, a partir de ese libro que tuvo tanto éxito, él escribió toda una saga de libros, son cerca de siete libros, que lo convirtieron a Robert en el autor de finanzas personales más destacado a nivel mundial, y en cada uno de esos libros él entrega diferentes contenidos, Padre Rico, Padre Pobre, básicamente, pues hablaba de lo que es la diferencia de los activos, lo que son los pasivos, la deuda buena, la deuda mala, ¿sí? Conceptos muy básicos, pero más adelante él sigue hablando de otros temas que son más importantes, por ejemplo, luego hay un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, donde simple y sencillamente él lo que hace es que, pues clasifica a todos los actores de la economía, en un cuadrante donde están las personas que cambian tiempo por dinero, y las personas que compran tiempo por dinero, donde evidentemente están la mayor cantidad de millonarios en el mundo, donde se concentra el 95% de la riqueza, pero donde solamente hay un 5% de la población, y él explicaba los 4 cuadrantes, ¿sí? Y entre otros, luego está este libro que se llama Retírate joven y rico, ¿sí? Donde él lo que habla es del apalancamiento y cómo a través del apalancamiento las personas pueden llegar a ser libres financieramente. Fíjense lo interesante y lo que yo entendí con este libro. Este libro es un libro de 600 páginas, no tiene nada que ver con redes de mercadeo, ojo a esto, solamente dentro de las 600 páginas hay 3, solamente 3, donde él hace un, digamos un apunte acerca de lo que tiene que ver con las redes de mercadeo en lo que se refiere al apalancamiento y cómo nosotros podemos movernos de cuadrante, ¿sí? Y a mí me pareció muy interesante porque los 3 pilares en los cuales yo creo que nosotros debemos fortalecernos, obviamente como líderes, pero también como empresarios y la visión de largo plazo, pues él los menciona en esas 3 páginas. Y a mí eso me da pie, realmente esas solas 3 páginas, yo creo que me darían pie para quedarme en esta mentoría a 3 horas. Desafortunadamente solamente tengo 30 minutos, pero les voy a compartir lo que a mi criterio son los apartados más importantes y más interesantes y sobre lo que nosotros debemos fundamentar nuestros negocios si realmente queremos construir algo grande acá, ¿sí? En lo que nosotros realmente debemos profundizar, lo que nosotros debemos no solamente profundizar nosotros, sino que la gente profundice también, porque si nosotros no logramos esto en nuestros equipos, es muy poco probable que tengamos organizaciones que crezcan perdurablemente, exponencialmente, y lo más importante, sin nuestra presencia, que finalmente es el objetivo de todo networker. Si tú eres uno de esos networkers que quiere hacer todo en el equipo, no entendiste el fundamento del negocio. Y si tú quieres realmente aprovechar el apalancamiento en este negocio, pues tienes que tener claros estos 3 pilares. Entonces yo les voy a leer 2.5 páginas de este libro de 600, donde él habla de las redes de mercadeo, y vamos a mirar cuáles son los apartados que hacen referencia a estos 3 pilares, y por qué son tan importantes para nuestro negocio, y quiero que entiendan una cosa. Miren el título del negocio, del libro. Retírate joven y rico, eso no tiene nada que ver con redes de mercadeo. Pero en este libro, donde se habla principalmente de apalancamiento, y cómo las personas que más riqueza logran generar son las personas que mejor se apalancan, justamente hace referencia, en lo poco que habla de redes de mercadeo, de por qué son piezas fundamentales estos temas. Entonces póngale cuidado que esto realmente a mí me llamó poderosamente la atención. Dice, en este punto él está hablando de cómo movernos de cuadrante, cómo empezar a pensar como dueños de negocios. Entonces saben que la mayoría de la gente es empleado. Entonces él dice, negocios de mercadeo en red, como una de las formas. Dice, después de entender la ley Metcalf, la ley Metcalf es donde habla del poder de las redes. Entre otros libros que tiene muy famosos, habla de, el más famoso creo dentro de nuestra industria del negocio del siglo XXI, comienza con una frase muy poderosa que dice, los ricos utilizan redes de mercadeo, los pobres se emplean en ellas. Y la ley de Metcalf, simple y sencillamente, para explicarlo muy rápidamente, habla de que el poder de una red, es una fórmula, que el poder de una red es el cuadrado del número de usuarios. Entonces, para entenderlo, dice, cuando sacaron la máquina de fax, y solamente había un fax, un fax no valía nada. Pero cuando se popularizó el fax y había millones de fax, el poder de la red de fax fue muy, muy, muy grande, y ahí el fax se volvió uno de los medios de comunicación y de envío de documentos más poderosos del mundo, hasta que en cada oficina hubo un fax. Entonces él habla de que el poder de una red es el cuadrado de su número de usuarios. Entonces él dice, después de entender la ley de Metcalf, que es la ley de las redes, supe por qué las organizaciones de mercadotecnia en red ofrecen una herramienta tan poderosa a las personas promedio, como tú y como yo. Al aplicar la ley de Metcalf a un negocio de mercadotecnia en red, comienzas a ver el poder de esta forma de negocios. Por ejemplo, una persona del cuadrante E o el cuadrante A, o sea, un empleado o un autoempleado o dueño de pequeño negocio, decide unirse a una organización de mercadotecnia en red y aprende a pasar al cuadrante D, que es empresario. Trabaja por uno o dos años obteniendo la preparación y mentalidad necesarias. Digamos que por dos años no pasa mucho. La gente se va y viene de su negocio en lugar de quedarse. Así que después de un año o dos, su proporción de apalancamiento o poder económico es el mismo. No es muy diferente a estar en el cuadrante E o al cuadrante A. ¿Por qué? Porque solamente es uno. Y uno por uno es uno, o sea, que realmente no hay apalancamiento. De pronto, en el tercer año, el contexto de esa persona se expande y tiene un nuevo contenido y de repente atrae y entrena a tres candidatos fuertes que también quieren crear sus negocios. Su proporción de apalancamiento y su poder económico se ven de la siguiente manera. Él es uno, pero ahora tiene tres personas en el equipo que realmente están comprometidas con la visión y el poder de la red o de apalancamiento que tiene es de tres al cuadrado, o sea, de nueve. En tres años es un salto cuántico de poder. Después de cinco años, esa persona tiene una red de diez y su proporción de apalancamiento se ve de la siguiente manera. O sea, diez personas por diez personas, estamos hablando de un poder de apalancamiento de cien. Y ahora digamos que esta persona decide que diez personas son suficientes y se enfoca solo a las diez personas que están cada una en su negocio. Poco después, unos años, digamos que las diez personas de su red también tienen diez personas. Eso significa diez y diez. Por eso la persona ahora tiene un apalancamiento de cien personas en su red, ¿sí? Luego excede con, luego con sus excedentes de efectivo, esa persona empieza a comprar condominios, comienza con uno de cien unidades. O sea, que ahora su apalancamiento es de diez personas, por diez personas son cien personas, más que ya se está apalancando en otro tipo de activos para generar libertad financiera. Ahora les explico eso. En cinco o diez años, este individuo no solamente ha hecho un cambio de lado E y A del cuadrante, sino que ha elevado su poder económico tanto en el cuadrante D como en el cuadrante I. Algo difícil de hacer en los cuadrantes E y A. De repente la persona que hizo los cambios es mucho más acaudalada, gana mucho más dinero y tiene más poder económico que los compañeros que dejó atrás en los cuadrantes E y A. Después de 15 años, los números podrán ser impresionantes. Este es un ejemplo demasiado simplificado que recomiendo a algunas de las empresas de mercado en red. Como su nombre lo indica, es una red que aprovecha la ley de Metcalf y que mide el poder de las redes. Hoy, cuando hablo con las personas que están preocupadas por su retiro o los fondos de inversión en su cuenta de retiro, que es los fondos de pensión en Colombia y no sé cómo se llaman en Puerto Rico, en México y los otros países, con frecuencia les recomiendo que agreguen a su portafolio negocios de mercadotecnia en red. Les digo, si realmente sigues las lecciones que enseñan algunos de estos negocios de mercadotecnia en red y construyes un negocio sólido en red, te encontrarás que ese negocio es mucho más seguro que los fondos de inversión y se encuentra en tu fondo de retiro. Si verdaderamente trabajas duro para quienes están en tu red y que ellos sean ricos, a su vez, ellos se harán rico y te harán mucha seguridad. En mi opinión, es un negocio de mercadotecnia en red mucho más seguro que la bolsa porque cuentas con personas que has llegado a querer y quienes has llegado a confiar y todos están aprovechando la ley de Metcalf que mide el poder de las redes. Esto es lo único que dice, ojo, esto es lo único que habla de mercadotecnia en red, este libro, 600 páginas, esto es lo único que habla. Pero vamos a desmenuzar lo que acabamos de leer, ¿sí? Y por eso es tan importante la educación, porque después de haberme leído los otros libros, yo puedo entender varias cosas de este libro que creo que no hubiera podido entender desde el principio. Importante lo que dice acá, dice, persona promedio, es una oportunidad para las personas del promedio. La mercadotecnia en red es prácticamente una de las únicas posibilidades de que una persona de los cuadrantes EIA o un empleado o un autoempleado podría llegar a tener para pasar a convertirse en dueño de negocio simple y sencillamente invirtiendo ese tiempo que ya le estaba vendiendo a otras personas que lo compraban y que nunca jamás le hubiera podido permitir cambiar de cuadrante. Y ojo a lo que yo estoy diciendo, lastimosamente, mucha gente no tiene la información y eso le entra por aquí y le sale por acá. Pero lo que yo le estoy diciendo es lo siguiente, el 95% de los millonarios están en el cuadrante de acá y el 95% de la gente está en el cuadrante de acá y la gente, la mayoría de la gente no puede pasar de aquí para acá porque simple y sencillamente no tiene un vehículo porque ya le está vendiendo su tiempo a esas personas. En la mercadotecnia en red, la gente lo que invierte es su tiempo y su esfuerzo para poder construir su propio negocio y poder pasar para el otro lado de allá. Si ustedes se fijan, ahí estamos hablando de emprendimiento. La mayoría de la gente no entiende que lo que tiene es un negocio. Como le cuesta tampoco realmente la gente lo que piensa es, ah, ese negocito donde por ejemplo ahora con WorldVentures invertí solamente 300 dólares, 600 dólares o lo que sea que haya invertido y tal vez no se lo toma tan en serio. Pero si yo le dijera a una persona, no le estoy hablando de 300 dólares que es la inversión lo que le costó sino que simple y sencillamente le estuviera preguntando ¿Usted qué prefiere? ¿Ser empleado o ser el dueño de la empresa? Todo el mundo diría yo prefiero ser el dueño de la empresa. Yo digo, ah bueno, si tienes una oportunidad para hacerlo por 300 dólares ¿por qué seguís trabajando con más esfuerzo para donde te están comprando tu tiempo que donde lo estás invirtiendo para vos? Realmente eso puede sonar muy básico pero la mayoría de la gente tiene las prioridades al revés. Porque si ustedes se ponen a ver y yo lo he visto en muchísimos casos líderes que trabajaban fuertemente en empresas donde se levantaban a las 6 de la mañana a hacer lo que tenían que hacer para salir a las 7 de la noche empiezan a ganar 2 mil dólares aquí y ya no trabajan igual. Eso quiere decir que no son personas incompetentes sino que simple y sencillamente tienen las prioridades al revés y no entienden la visión de emprendimiento. Para mí esto ya es muy importante. El solo hecho de que nosotros realmente con esto tengamos una posibilidad real de cambiar de cuadrante haciendo lo mismo que estamos haciendo en el otro cuadrante ya es muy poderoso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo me encuentro cada vez en la calle es que como la gente no entiende esto porque no tiene la información por eso las personas que más billete tienen son las personas que mejor información tienen como la gente no entiende esto por eso no lo hace. Esa es la razón básicamente por la cual la gente no lo hace pero si ustedes quieren realmente tener éxito en el mercado o en red en World Ventures que es la empresa más impresionante que yo he conocido y quieren que realmente esto les funcione ustedes tienen que tener clarísimo clarísimo que esto es un negocio y que ustedes a pesar de que están en un club de viajes y que nuestro producto es viajar por el mundo y tener experiencia VIP con el mejor nivel de servicio nosotros lo que tenemos es un negocio y aquí solamente vamos a ganar billete los que trabajamos con visión de emprendimiento y no con visión de turista si usted es una persona que entró aquí porque quiere conocer el mundo buenísimo pero si usted no trabaja como empresario no va a conocer el mundo a menos de que pague los viajes de su bolsillo y tal vez no va a viajar gratis como nosotros los que estamos acá reunidos que en su mayoría son líderes y en su mayoría quien de acá ya es un vieja que no vea voz ojo a eso ¿sí? seguimos por acá adelante dice mira esto tan interesante dice el hombre y lo dice Robert Kiyosaki que entre otras cosas como ya se los decía es una de las personas que le ha ayudado a alcanzar la libertad financiera a la mayor cantidad de gente posible en el mundo creo que no hay otro autor que sea tan leído como Robert dice una persona del cuadrante E o el cuadrante A decide unirse a una organización de mercadotecnia en red y aprende a pasar al cuadrante D lo que acabo de decir eso solamente ya es muy poderoso dice trabaja por uno o dos años obtiene la preparación y la mentalidad necesaria digamos que por uno o dos años no pasa mucho ¿a qué estamos haciendo referencia con esta frase? estamos haciendo referencia a la visión de largo plazo la mayoría de la gente le gusta el garrote y la zanahoria le gusta trabajar hoy cobrar hoy trabajar hoy cobrar hoy trabajar hoy cobrar hoy y el día que no trabaja no cobra está en algo que describe muy bien Robert Kiyosaki en su primer libro que se llama padre rico padre pobre es la carrera de la rata ¿qué es la carrera de la rata? ¿trabajas para qué? para tener un ingreso ¿para qué un ingreso? para pagar las cuentas ¿para qué pagas las cuentas? para quedarte sin plata y ¿para qué te quedas sin plata? para tener que volver a trabajar para volver a tener un ingreso y en esa pasa toda la vida toda la vida toda la vida toda la vida y eso suena trágico pero yo les quiero decir algo es la realidad económica de la mayoría de las personas en el mundo la mayoría de las personas en el mundo tristemente si dejan de trabajar y recibir el pago de un mes el otro mes no tienen para comer ¿sí? ¿por qué? porque no tienen la visión de largo plazo que es lo que él hace acá y ahí es donde la mayoría de la gente se raja por eso les recomiendo otro libro muy importante su primer año en el network marketing para que entiendan esto y mi primer año en el network marketing y el negocio del siglo XXI para que entiendan cómo es que funciona este tema del apalancamiento y cómo a través de esto pueden salir de la carrera de la rata esto es bien poderoso ¿sí? esto dice digamos que en un año o dos no pasa mucho pero ¿qué es lo que está diciendo acá? que en un año o dos usted está teniendo la preparación necesaria para hacer el negocio eso es un cambio de mentalidad y miren cuando yo les quiero confesar algo cuando yo me compré este libro yo estaba esperando porque gracias a Dios y gracias a mi IMD yo estoy en un punto donde ya estoy haciendo inversiones y yo estaba esperando que me dijeran a dónde tenía que meter mi billete y me leí la mitad del libro y solamente después de la mitad del libro me empezaron a hablar de eso porque la primera mitad es de mentalidad en ese primer año o en esos primeros dos años usted lo que está aprendiendo es a pensar como una persona que realmente no está en el cuadrante A ni en el cuadrante E es una persona del cuadrante E dueño de negocio usted está adquiriendo las destrezas y las habilidades que usted tiene que adquirir para tener éxito acá pero sobre todo la mentalidad y le voy a decir algo no es fácil eso es como empezar a cepillar con la mano izquierda a partir de hoy va a quedar mal cepillado los primeros seis meses va a quedar mal cepillado los primeros seis meses se lo aseguro pero después del mes seis las cosas empiezan a cambiar o puede que sea después del mes cuatro o puede que sea después del año uno no sé cuánto no sé qué tan motriz usted yo soy bien a motriz yo creo que a mí me pasan tres años y todavía me estoy cepillando mal con la izquierda pero en algún momento las cosas van a cambiar en ese momento es cuando usted empieza a cambiar su mentalidad y es justamente lo que estaba diciendo Amado ahorita cuando usted cambia la mentalidad cuando usted logra cambiar la información que usted tiene acá la programación que usted tiene empieza a hablar diferente a comportarse diferente ahí es donde los resultados empiezan a llegar fíjese que Matt dijo algo yo me demoré cinco años cinco años en empezar a tener resultados en esos cinco años invertí más dinero que el que me gané y fue simple y sencillamente cuando yo decidí hacer esa declaración que en los próximos seis meses me estaba ganando dos mil dólares a la semana y en los próximos seis meses me estaba ganando diez mil dólares a la semana cuando Matt simple y sencillamente entendió cómo esto era importante y decidió hacer ese cambio de mentalidad esto es simple y sencillamente lo que usted va a hacer en esos primeros dos años la mayoría de la gente nuevamente porque no tiene la bendita información no está dispuesta a pagar ese precio pero si usted le pregunta que si quisiera bueno por lo menos muchos que si quisiera ir a la universidad y pagar una cantidad de dinero para tener la información en cinco años para salir a hacer lo que la gran mayoría de la gente hace le dirían que sí afuera están dispuestos a pagar una cantidad de tiempo y una cantidad de dinero por tener una información que los va a poner en un promedio porque ya hoy en día tener un título no te diferencia ya eres uno más en el mercado desafortunadamente no todo el mundo tiene la posibilidad de tener educación superior pero el que la tiene ya no tiene un plus ya simple y sencillamente está en el promedio porque todos los semestres solamente aquí en Cali salen decenas de miles de nuevos profesionales más oferta con la misma demanda o sea que ya eres uno más del promedio y eso es lo que él dice acá ¿sí? dice los primeros dos años no pasa mucho la gente se va y se viene de tu negocio esto es a lo que yo me refiero visión de largo plazo fíjense esto tan interesante que les voy a decir una de las razones más poderosas o más o las principales razones por las cuales la gente no tiene resultados acá es porque la gente menosprecia lo que el poder que tiene actuar consecuentemente de acuerdo a estos alineamientos en el largo plazo y sobreestima lo que pueden hacer en el corto plazo ustedes se deben haber encontrado en algún momento una de esas personas que cuando ingresan al negocio y usted le dice que aquí lo que hay que hacer es tener tres equipos de mil personas comienzan a hacer la lista en la mente y le dicen yo tengo a este que es líder tengo a este que vende lo que sea tengo a este que es exitoso tengo a este que es influyente tengo a este que es actriz y le hacen la lista y se volvieron dobles IMS ahí en los primeros cinco minutos hacen tres llamadas la gente no les contesta por allá uno le saca la lengua se le burla porque se metió a la pirámide de viaje evidentemente el que se le burló no conocía esta información tampoco muy probablemente está más pelado que el que lo llamó y se le burlaron no aguantó ese rechazo y no volvió a contestar el teléfono seguramente si no les ha pasado eso les falta salir a poner acción en el negocio ese es el caso típico que yo me encuentro todos los días pero personas aquí en esta sala en este momento estamos con muchos de los rangos de la ciudad de Cali que simple y sencillamente entendieron eso y a pesar de que muchas personas le sacaron la lengua me incluyo ahí muchas personas se les burlaron muchas personas muchas cosas los rechazaron al principio pero ellos entendieron eso y siguieron haciéndolo en el largo plazo hoy en día están viviendo vidas que realmente ni siquiera se habían imaginado que iban a vivir eso me ha pasado a mí y a muchas de las personas que estamos nosotros acá fíjense a esto dice de pronto en el tercer año el contexto de esa persona se expande y tiene un nuevo contenido y de repente atrae y entrena tres candidatos fuertes que también quieren crear sus propios negocios ¿a qué se refiere con el contexto? yo les voy a decir algo para muchas personas hablar de libertad financiera es una utopía yo tengo una tía que a los 18 años entró a trabajar como enfermera en un hospital y se jubiló como enfermera a los 60 años hace por lo menos unos 10 años en el contexto de mi tía simple y sencillamente habían enfermeras y las enfermeras jamás podrían hablar de libertad financiera incluso los médicos con títulos jamás podrían hablar de libertad financiera de hecho trabajan más que la mayoría una cosa increíble como trabajan los médicos todo lo que tienen que estudiar y en ese contexto en el que ella se movía realmente es muy poco probable que a una persona tú le llegues con un mensaje como este y te lo vaya a entender porque ese es el contexto en el que se mueve y el contenido que ella tiene es el que ha venido recopilando el que recopiló durante toda la vida en ese puesto en esa bolita de cristal en la que ella vivía ¿sí? cuando usted lleva unos años en este negocio y usted empieza a ver y a conocer de cerca y a trabajar con personas que están en otro contexto personas que ganan muchísimo más dinero que ganamos muchísimo más dinero de lo que gana la mayoría de la gente y que nos lo ganamos viajando por el mundo en este caso de World Venture usted empieza a entender que realmente hay unas posibilidades diferentes ahí usted cambia el contexto cuando usted cambia ese contexto y esto se los digo esto es una frase pero es un capítulo entero de este libro el contexto del contenido ¿sí? cuando usted cambia el contexto y usted empieza a relacionarse con otras personas usted empieza a ver que hay posibilidades diferentes en ese momento usted tiene que empezar a meterse contenidos diferentes y eso hace referencia ¿a qué? a la educación ¿sí? y ahí es donde realmente usted va a poder empezar a hacer cosas diferentes ¿pero por qué? porque usted tiene una programación diferente ¿sí? ahí es cuando usted ve no sé si ustedes han escuchado pero personas como Donald Trump se atreven a hacer afirmaciones donde dicen si toda la riqueza del mundo se redistribuyera en este momento muy probablemente de aquí a cinco años nuevamente los ricos serán ricos y los pobres serán pobres ¿por qué? porque van a salir a hacer lo mismo porque tienen la misma información y la misma programación por eso es tan importante la educación en este negocio yo lo primero que hago cuando hago un plan de acción y no es para que ustedes lo hagan ni mucho menos pero les voy a decir lo que hago yo lo primero que yo hago es hago el plan de acción haciendo el travel party y le entrego a la persona al negocio del siglo XXI y le digo cuando lo termine me llama le paso otro y lo empiezo a meter la información acá para que empiece a cambiar primero su contexto y segundo su contenido ¿sí? si usted logra fundamentar su equipo su organización con una base sólida de educación ahí es cuando las personas no se le van a rajar en los primeros dos años como pasa con la mayoría o en el primer año incluso porque realmente tiene la información adecuada ¿sí? ahí tenemos esto que es muy importante y luego finalizamos con esto dice si realmente sigues las lecciones que enseñan los negocios de mercadotecnia en red y construyes una red de un negocio sólido encontrarás que ese negocio es mucho más seguro que los fondos de inversión y que se encuentran en tu fondo de retiro realmente a mí esto me pareció muy importante y cuando él habla que trabajas duro para las personas que están en tu equipo hace referencia al tercer pilar en el que yo siempre le hago énfasis a la gente y es el liderazgo ¿sí? trabajar realmente para poder ayudar a otras personas es una de las cosas que a mí me parece bonitas de este negocio es poder ayudar a otras personas a que también puedan acceder a este estilo de vida que realmente pues yo les cuento yo no me veo jamás en la vida nuevamente trabajando en una compañía no me imagino lo que significaría para mí volver a la vida que yo tenía antes no solamente porque hoy yo en un mes viajando me gano lo que me ganaba 20 meses trabajando más de un año y medio sino porque realmente la calidad de vida el estilo de vida las relaciones que tú haces en el camino las personas con las cuales tú te empiezas a involucrar personas de muchísimo éxito que te cambian ese contexto que te permiten tener nuevo contenido realmente yo sé que eso no lo voy a encontrar allá ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales yo de este negocio estoy enamorado profundamente y evidentemente pues algo tiene que ver que me ha cambiado la vida a mí no la ha cambiado muchísimo pero eso es lo más importante y eso hace referencia al liderazgo trabajar por la gente ayudarle a otras personas en el mundo corporativo muchas veces cuando las personas de arriba ven a una persona de abajo que está haciendo las cosas bien la ven como una amenaza en este negocio cuando tú ves una persona de abajo que está haciendo las cosas bien es lo mejor que te puede pasar y es con la persona que más quieres trabajar y que lo ayudes porque cuando él gana tú ganas ¿sí? eso es muy importante y si ustedes quieren realmente empezar a ser esos líderes porque esto es un negocio la gente solamente va a seguir aquí en este negocio a personas que ellos perciben que saben para dónde van y que tienen algo que aportarle y en ese contexto la educación es muy importante ustedes tienen que sí o sí empezar a uno hacer esa declaración de la cual hablaba Matt al principio hacer esa declaración de que ustedes realmente van a ser esos líderes y dos empezar a educarse y ayudar a las personas a que también empiecen a tener esos resultados y les voy a decir algo ni liderazgo ni educación ni nada de esas cosas funcionan si ustedes no salen y ponen acción aquí lo decía al principio decía trabajar duro por uno o dos años te da la preparación y la mentalidad necesaria la palabra clave ahí es duro a mí me parece patético y creo que con esto me puede echar encima una cantidad de líderes pero no me importa Juan Felipe Mejía a mí me parece patético cuando una persona sale y dice que este negocio lo quiere para poder dormir hasta más tarde y que con este negocio antes trabajaba ocho horas y ahora trabajo cuatro a mí eso me parece patético porque realmente una de las razones por las cuales yo sé que a las personas en este negocio les va bien es porque trabajan duro si a usted le dijeron en este negocio que usted aquí iba a tener la posibilidad de trabajar muchísimo menos y ganar muchísimo más bueno sí esa es la realidad cuando usted ya tiene un resultado pero si usted realmente quiere construir usted aquí tiene que trabajar duro una de las razones por las cuales yo veo que muchas personas se rajan acá es porque las personas que los patrocinan les crean falsas expectativas sobre lo que es este negocio ¿sí? y les dicen que el de arriba le pone y que el de abajo le pone y entre líneas le vendieron la idea de que aquí todo el mundo le iba a construir su negocio sin que usted trabajara y realmente ni en este libro ni en los libros de mercadeo en red ni en ninguno de los libros que yo me he leído ¿sí? yo he leído en ninguna parte donde diga que usted acá se va a ganar va a construir un negocio grande trabajando poquito ahora ¿qué es lo que sí decimos? y eso sí soy un fiel creyente yo de que usted si construye bien es un negocio que usted construye una vez y le van a pagar muchísimas veces y le van a pagar muchísimo más dinero de lo que le puede pagar en cualquier empleo o en cualquier trabajo tradicional o incluso en la mayoría de los negocios tradicionales pero eso no quiere decir que usted tiene que trabajar poquito lo que estamos diciendo es que usted aquí trabaja duro pero aquí vale la pena trabajar duro porque es un negocio donde usted literalmente puede llegar a construir libertad financiera que es algo de lo cual muchas personas se burlan pero pocas personas entienden y muchas menos todavía la alcanzan ¿sí? y en estos negocios usted lo puede alcanzar entonces con esto cierro a mí me encantó lo que dijo más del principio porque realmente está muy alineado con esto y yo simple y sencillamente los quiero dejar con lo siguiente tener éxito acá en los negocios tradicionales en el mercado en red es un tema de mentalidad y usted la mentalidad solamente la va a cambiar en la medida en que usted realmente empieza a meterse la información adecuada a su cabeza y que realmente usted salga de a pique lo que está estudiando no usted aquí no gana billete con el conocimiento usted gana billete con la manera con la que usted aplica el conocimiento ¿sí? pero básicamente o fundamentalmente usted para eso tiene que tener la información así que tenga en cuenta siempre que si usted quiere construir un negocio sólido porque conozco muchísimas personas que han construido negocios que han crecido muy rápido pero se han caído muy rápido también porque no están fundamentados en esos tres pilares que es lo que tiene que ver con la visión de negocio que la gente entienda que eso es un emprendimiento que tenga la visión de largo plazo que sepa que afuera un negocio para llegar a punto de equilibrio se demora de uno a tres años y el punto de equilibrio es cuando sus ingresos y sus gastos son iguales o sea que usted no está ganando billete entonces que a este negocio no piense en darle dos o tres meses ni seis meses sino que por lo mínimo le dé lo mismo que le está dando allá y que trabaje en el liderazgo y que trabaje permanentemente en el crecimiento personal que usted sea una de esas personas que realmente está comprometida con su crecimiento y a través de que las personas ven como el crecimiento personal en usted ha generado un resultado pues también se empiece a duplicar mediante el ejemplo y cree usted instaure usted en su organización una cultura de desarrollo de crecimiento personal en su equipo ahí es cuando usted realmente va a tener una organización que usted sabe que entiende el fundamento del negocio que va a estar ahí trabajando no van a ser de esas personas que siempre están buscando la mejor oportunidad y que están saltando de red en red en red sino que simple y sencillamente lo van a hacer aquí lo van a hacer con visión de largo plazo y le van a permitir a usted lo que es el sueño de todo networker y es tener una organización que crezca de manera exponencial perdurable y que pueda crecer hasta cuando usted está viajando y si está en World Venture definitivamente usted va a estar viajando porque como lo dijo Matt la visión de nuestra compañía no es solamente vender 6.000 viajes al año sino que vamos a tener nuestros propios cruceros nuestras propias líneas de resort nuestras propias cadenas de hoteles y cuando usted alcance el IMD usted va a ser propietario y le puedo jurar que usted va a estar ganando muchísimo más dinero de lo que está ganando hoy mientras está por el mundo quedándose en sus hoteles así que me encantó haber compartido con ustedes este espacio realmente esta fue una información que me pareció supremamente valiosa por eso quise compartirla con ustedes y espero que pues después de esto hoy es lunes festivo acá en Colombia el domingo y el lunes o los sábados para los emprendedores realmente nos dan lo mismo ¿sí? lo importante es que mañana empieza la semana y que con esta información salgamos a meterle con todos nuestros negocios porque lo mejor de World Ventures está por venir y de verdad de todo corazón espero que ustedes sean de esas personas que de aquí a 5 años cuando esa visión de World Ventures se cristalice sean de esas personas que van a estar ganando mucho billete por el mundo en sus propios hoteles y en sus propios cruceros así que con eso me despido equipo un abrazo y you should be here y lo veo con la lluvia y lo veo con la lluvia y lo veo con la lluvia